Buenos días, mis queridos científicos. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy, nosotros vamos a estar revisando el repaso para nuestra evaluación este próximo viernes. ¿De qué vamos a estar hablando en nuestra evaluación? Un sobre alimentos saludables. Ustedes saben cuáles son alimentos saludables. Vamos a ver, las frutas. ¿Se consideran un alimento saludable? ¿Los hamburgers, las papas fritas y el refresco se consideran alimentos saludables? No, no son saludables. ¿Que los podemos comer? Sí, los podemos comer. ¿Pero deberíamos comerlos en exceso? No, porque si los comemos mucho, eventualmente nos hará daño. Yo les voy a mostrar a ustedes tres cositas. Y usted me va a decir si es saludable o no lo es. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí yo tengo un hamburguito. Un hamburguito de gomi. Este hamburguito sabe bueno, ¿verdad que sí? Pero ¿es saludable? No lo es. No es saludable. Así que, ¿lo podemos comer? Lo podemos comer. Pero ¿en exceso? ¿Lo deberíamos hacer en exceso? Muchas veces, todo el tiempo, cada rato. No, ¿por qué? Nos va a hacer daño. Esto produce cari, esto es azúcar y también pues nos puede afectar nuestro cuerpo y está el sobrepeso. Vamos a ver. Aquí tengo una papa. Una papa de cocinar. O sea, una papa que sale debajo de la tierra. Esto se considera una fruta o un vegetal. Esto es un vegetal. ¿Y los vegetales son saludables? Son saludables. Y aquí tenemos a un hermoso mango. Oh, mira este mango. ¡Qué lindo! El mango tiene una semilla adentro. Y como tiene una semilla adentro, es una fruta. ¿La fruta es saludable? Lo es. Es saludable. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir aquí la página para que ustedes puedan ir aquí al libro porque vamos a realizar el repaso. y tenga a la mano esta paginita de aquí que está en el folder violeta. Y vamos a pegar el nombre de estas necesidades de los seres humanos. ¿Ok? Aquí tenemos la palabra refugio. Refugio. Y aquí tenemos la palabra agua. ¿Cuál de estos dos que usted ve aquí es el refugio? ¿El galón de agua o el hogar de muchas personas? El hogar de muchas personas es el refugio. Y eso es una de las necesidades de todos nosotros. Necesitamos un lugar donde vivir. ¿Verdad que sí? Pues ese es el refugio de las personas que viven ahí. Así que, vamos a pegar este sellito en esta imagen. ¿Ok? Y en lo que usted pega, yo lo voy a escribir para que usted sepa dónde va. Re. Refugio. Refugio. Ahí está la palabra refugio. Y entonces, el otro que dice agua, usted lo va a pegar. Agua. ¿Ok? Así que pegamos refugio y pegamos el agua en el lugar que corresponde. Luego, vamos a dibujar en el plato tres alimentos nutritivos. Que te gusten nutritivos, saludables. No vengan a dibujarme un hamburger ni un dulce. Tiene que ser saludable. Ya sea de la tierra, ya sea una fruta. Algún alimento saludable. ¿Ok? Así que, eso se lo dejo a ustedes. Yo voy a dibujar. Vamos a ver. Yo voy a dibujar. Pero no tienen que dibujar el mismo que yo. Ustedes pueden también dibujar lo que quieran. Recuerden que nosotros comemos lácteos, que son leche, queso. Nosotros comemos carnes, que también nos dan proteínas. Carnes, pollos, frutas y vegetales. ¿Ok? Y granos. Así que yo voy entonces a dibujar. Vamos a ver, vamos a ver qué voy a dibujar. Una papa majada. Con un pollito. Con un pollito. Al horno. Para que no sea, ¿sabes? Para que no esté frío. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, y maíz. Y mucho maíz. Ahí está. Ahí voy a papá. Papá majada. Con un M. Ahí está. El pollito. Y maíz, que es un vegetal. ¿Ok? Ahí está. Ahí tenemos mis tres alimentos nutritivos que me gustan mucho. ¿Ok? Sí, vamos a pasar a la próxima página. Y aquí vamos a trazar el nombre de cada símbolo. ¿Se acuerdan que yo estoy hablando de algunos símbolos? Que esos símbolos nos comunican, nos advierten de cosas buenas como de cosas malas. Hay algún símbolo que te diga peligro o veneno. Pues, entonces, tú sabes qué debes hacer y qué no debes de hacer. Si debo tocarlo o no debo tocarlo, alejarme. Así que en este que vemos aquí, vemos a un símbolo que significa electricidad. Si usted ve un símbolo como este, que significa electricidad, ¿debería tocarlo? No debería de tocarlo porque si usted, sabiendo que ahí está el símbolo, lo toca, sabe que se puede morir o se puede electrocutar y lastimarse. Se va a caer... Así que, si usted no quiere que pasen esos accidentes, mejor diluco. Vamos a ver aquí. Tenemos a una carabela. Cuando vemos una carabela con esos dos huesitos cruzados, quiere decir que es veneno. Si usted de un potecito, algo líquido, que tiene ese símbolo, ¿usted lo va a abrir, lo va a tocar el líquido? No. ¿Usted lo va a abrir y se lo va a beber? No. No lo haga. Ni se hace quema, corra. Porque usted no debe de estar cerca de esos productos que son muy, muy, muy peligrosos. ¿Ok? Y número tres, tenemos aquí un símbolo que probablemente lo veamos mucho más seguido, que dice precaución. Precaución, como que cuidado, tenga cuidado. No está diciendo que no lo toque, sino que tienen que tener cuidado. Ya sea en el lugar que usted, o algún objeto, eso depende. Pero este símbolo que usted ve aquí, precaución. ¿Qué debe de tener usted? Precaución. Mucho cuidado. ¿Ok? Y usted lo que va a hacer aquí es que va a recortar dos láminas de actividades que te ayuden a estar saludable. Nosotros en la clase, en estas clases, hemos estado hablando de los hábitos, de las cosas que nosotros podemos hacer para mantenernos saludables. Por ejemplo, me levanto en la mañana y me voy para la escuela. No, me tengo que bañar para estar limpia, lavarme los dientes, cepillarme los dientes para tener los dientes limpios y para que no haya mal olor. Y también cuando me lavo los dientes, hay muchas menos probabilidades de que tenga caries e infecciones. También, también, algo que podemos hacer que sea saludable es como dormir bien y también podemos ejercitarnos. ¿Tenemos que ir al gym? No. Podemos brincar la cuica, correr y jugar con nuestros amiguitos afuera. Así que, podemos hacer muchas cosas que nosotros podemos ejercitarnos. Así que, vamos a ver qué más. Bañarse, dormir, cepillarse los dientes, ejercitarse. Bueno, y comer bien. Ahí está, comer bien. Así que usted va a buscar dos y va a pegar dos. Así que, eso sería todo. Y nos estaremos viendo el viernes para la evaluación. ¡Adiós!